Hola Capricornio, hoy es jueves 5 de octubre de 2017 y estás en un tono de intensidad íntima muy fuerte y las cosas que te han inquietado en el pasado se convierten en pequeñeces para que nada estorba el disfrute de tu relación presente. En tu vida laboral vas a cosechar resultados positivos si desde bien temprano planeas bien tus actividades diarias y no te dejas arrastrar a situaciones comprometedoras con la mala compañía de ciertos compañeros conflictivos. El impacto de la luna te ayudará a restablecerte. No vayas a cometer el error de confiar tu dinero a personas inexpertas que carecen de los conocimientos y experiencia necesarios para invertir tus recursos económicos. Procedamos a dar más detalles acerca de los aspectos concretos del día de hoy como en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud tu tesón y disciplina están bajos de tu dominio lo cual hará que bajes de peso y logres tus metas si tienen que ver con tu cuerpo por supuesto. Este pequeño pero gran logro te causa mucha alegría y te inspira para seguir adelante con tus proyectos de salud así que si hoy estás proponiéndote algo así hoy empezarás a lograrlo. En el trabajo día de soluciones y de logros positivos estarás recibiendo buenas noticias asociadas a una gestión laboral y si mandaste tus papeles personales a una empresa y estás en espera de una respuesta pronto llegará la grata sorpresa. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 16, el 39 y el 43. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor te has estado lamentando que no encuentras el amor de tu vida o que las parejas no te duran lo suficiente. Quizás estés en el medio de una relación que ha perdido interés mutuo y precisas revitalizarla. No olvides si tienes pareja que todas las cosas pueden arreglarse poniendo de parte de los dos sin traer al presente los rencores y reproches del pasado mirando de potenciar los puntos en común que tenéis. Todo puede arreglarse así que si estás a punto de dejar una relación piénsalo adecuadamente antes de enfrentarte a ese dolor. Hasta mañana Capricornio, disfruta de tu día.